Hay dos fechas que me llaman mucho la atención y quisiera que me instruyeras y nos dieras luz en este aspecto. Hay una fecha que es el 6 de mayo y que habla de la posibilidad de que alguien no quisiera estar en la boleta, en este caso la presidencial, tendría que bajarse antes del 6 de mayo, ¿es cierto? A partir del 6 de mayo ya inicia la impresión de las boletas electorales, por lo que quienes aparecerán en la boleta electoral son quienes estén registrados al momento de la impresión de las boletas electorales. La ley establece la posibilidad de sustitución. Esto no suele darse en candidaturas presidenciales. Claro, sí. Pero, digamos, es muy común en candidaturas a diputaciones federales, a senadillas, etcétera, si las boletas ya están impresas, se mantiene el nombre de quien aparece en la boleta, aunque el voto cuente, para quien sustituye. Pero también la ley establece que no podrá hacerse una sustitución cuando la renuncia se presente dentro de los 30 días anteriores a la elección. ¿30 días antes, pero ni uno después? Lo que son 30 días, los últimos 30 días antes de la elección, ya no puede hacerse sustitución por renuncia. La causal de la renuncia es la que no se permite. Muy bien. Dándose este tipo de situaciones, una vez que ya están las coaliciones y las coaliciones están registradas ante el INE y ya las personas conocen las coaliciones, en el caso de que alguien dijera, yo ya no voy a participar, voy a apoyar a otro candidato, lo que también entendí es que ningún voto puede ser transferido de un lugar de la boleta a otro, ¿verdad? No. Cualquier voto que sea emitido en la boleta electoral cuenta para aquel candidato o aquella candidata para la que se emitió el voto. Visita Omivende.com, registra tus datos, sube la propiedad que quieres promover, comienza a recibir ofertas, compra, vende y renta tus propiedades.